La empresa San Roqueña Mirasol y Eventos 1979 ha donado al Ayuntamiento 100 bolígrafos antibacterias que se añaden a las 300 mascarillas homologadas y reutilizables que entregó al consistorio la pasada semana. La delegación de fiestas ha sido la encargada de recibir este material y ha agradecido a la empresa este nuevo gesto altruista. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha mostrado su gratitud por este gesto de la empresa Mirasol y Eventos que ya la semana pasada donó al Ayuntamiento 300 mascarillas quirúrgicas reutilizables. Por su parte, la concejal de fiestas y tradiciones María del Mar Collado ha explicado que estos bolígrafos estaban pensados originalmente para su uso por médicos y farmacéuticos porque tienen una película protectora que repele los microorganismos. Debido a la pandemia de COVID-19, en estos momentos resultan muy útiles también para el trabajo que se realiza en algunas delegaciones del Ayuntamiento y así lo entendió Mirasol y Eventos cuando pensó en donar este centenar. Desde el Ayuntamiento se están valorando los criterios de reparto porque lo ideal sería destinarlos a los trabajadores del Ayuntamiento que están más expuestos a riesgos de contagio para así reducir las posibilidades de contraer el virus. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.